My friends, saludos desde Portland, Oregon. Tengo un mega, mega unicornio que llevo años buscando uno. Y por fin lo encontré acá en Portland, Oregon. Una Subaru Brat, tremenda máquina que muchos de ustedes recuerdan de cuando estuvieron en nuestra isla. Y ya desaparecieron. Y yo llevo décadas sin ver una. Y aquí la encontré, en Portland, Oregon. Así que próximamente en Motor Show TV les tendré todos los detalles. De esta tremenda maquinita japonesa. Hasta luego, my friends.